El hecho de que no seas rico no significa que no puedas ser un gran atleta. Uno usa ropa deportiva de oro puro. Y el otro juega al golf con el pie. Mira nuestro nuevo video sobre atletas ricos y pobres. La gente dice que el golf es para la gente rica. ¡Buen tiro, señor! La bola está en el hoyo. ¡Súbalo, señor! ¡Gracias! ¿Qué debo comer? ¿Cereal? Comí algunos el año pasado. ¿Qué más hay ahí? ¡Oh, bingo! ¡El último huevo! Puedo tener un delicioso desayuno. ¡Qué gran caída! Pero puedo jugar al golf para pobres. Mi pie en lugar de un palo de golf. ¿Una paleta de ping pong regular? Eso es para la gente pobre. ¿Dónde está mi exclusiva paleta de oro puro? Será genial para mi bola de oro. Esto es oro punk para el 1%. ¿Quieres jugar al ping pong pero no tienes paleta? Usa una zapatilla. Este papel será una gran pelota. Solo tienes que imaginarlo bien. Esto es ping pong en casa, bebé. Mi nuevo uniforme. Una camisa personalizada. Estoy en el mejor equipo. Mi uniforme está hecho de una bolsa de basura reciclada. ¡Mira! Tiene mi nombre. Siempre me mantengo en forma. Hago ejercicio en mi gimnasio todos los días. Solo tienes que contratar a un entrenador personal. O dos. Y tu entrenamiento será rápido y fácil. Señor, ¿qué tal si nos relajamos un poco? No, quiero abdominales. Llevar agua es un ejercicio para pobres. Es ejercicio y ganas dinero. Un lanzamiento. Y la pelota está en la canasta. Tres puntos. No tengo una pelota. Pero tengo un montón de ropa sucia. Un lanzamiento. Y la pelota está en el cesto de la ropa sucia. Tres puntos. Y desde atrás. ¡Sí! NBA, envíame una invitación. Un jugador de fútbol rico debería tener calentadores de piernas costosos. Los míos están hechos de oro puro. La cinta es el artículo perfecto para cualquier cosa en el mundo. Mis nuevos calentadores de piernas plateados están listos. Se ajustan perfectamente a mis pantorrillas. Aquí están mis nuevos botines de fútbol. El último modelo. Están hechos de cuero de dragón. Son muy caros. Voy a hacerme nuevos zapatos de fútbol. Tengo clavos en zapatos normales. Aquí hay algunos pinchos para el campo de fútbol. Soy Terminator. ¿Dónde está mi meta? Tira. Y marca. ¡Hurra! ¡Victoria! Una pelota hecha de basura. Este es el tiro mortal. ¡Y gol! Un penalti directamente en la papelera. ¡Increíble! Los atletas pobres y ricos se encuentran en un ring de boxeo. ¡Vamos, Mike! Flota como una mariposa. Pica. Bueno, solo hazlo. Y sube un guardaespaldas en lugar del atleta rico. ¿Cuánto tiempo más? Ya tengo hambre y quiero sentarme. Eso es. La primera ronda ha terminado. Estoy empapado. Podría escurrir mi camiseta. Camarero, ¿puedo tener un vaso de agua? Será suficiente para un vaso entero. Y puedo beberlo. Esa no es tu orden. ¿Qué? Trabajé muy duro por esa agua. Su bebida, señor. Finalmente. ¡Ew! ¿Qué es esto? Una colisión. Y tenemos una lesión 10 minutos después de empezar. Acuéstate. Aquí tienes un cojín suave para ti. Voy a examinar tu pierna. ¿Duele esto? Necesitas un masaje suave. Con tres manos. Y analgésicos rápidos. ¿Te sientes mejor? ¡Levántate! Campeón, estás listo. Ve a jugar. ¡Ayuda! ¡Médico! Amigo, ¿qué pasa? ¿Te sientes mal? ¡Oh, bonitas zapatillas! Son de mi talla. Ya no dolerá la espalda. Gracias, amigo. ¿Qué? ¿Era un vagabundo? ¿Dónde hay un médico de verdad? Necesito entrenar mis habilidades para contener la respiración. Mi baño con agua de iceberg derretida está listo. Enciende el cronómetro. Soy como un delfín. No tengo una bañera. Por eso me sumergiré en una gran olla. Enciendo mi reloj de arena. Mmm, sopa. Sabroso. Puedo comer mientras lo hago. Bienvenido a nuestra bolera, señor. Aquí están sus zapatos. Son de la colección del año pasado. ¡Bien! Necesito un par nuevo por un tiempo. Estos son obviamente mejores que los míos. Un atleta rico tiene un administrador de dedos especial. Señor, ponga sus dedos en la pelota. Ahora comencemos el juego. ¡Sí! ¡Es una chusa! A Mike se le ocurrió una alternativa a la bola de boliche. Un globo de agua. ¿Y qué? También puede rodar. Y papel higiénico en lugar de bolos. ¡Sí! ¡Chusa! Una masajista profesional le da al rico un masaje de manos después del partido. Y el pobre recibe un masaje de granos profesionales en una olla. Mmm, ¡qué rico! ¿Con qué más se puede pulir una bola de boliche si no con dinero? Puede ahorrar el dinero. Mi globo de agua brillará. Lo frotaré con papel higiénico. Rueda, amigo. Y el trofeo es para... ¡El verdadero campeón! ¡No necesito el trofeo! ¡No necesito el trofeo! ¡Lo tengo! ¡Vamos, hermosa! Te mostraré la limosina. ¡Espera! Estás detenido por robar el trofeo. Sonrías, señor. Y ahora veamos tu perfil. El yoga te llena de armonía y paz. Repite después de mí. ¡No necesito el trofeo! ¡No necesito el trofeo! ¿Qué? ¡Siente el zen! Este chico se sobreestimó a sí mismo. La pesa es demasiado pesada. Está a punto de partirse por la mitad. ¿Necesitas que te ayude? ¡Impresionante! Trabajar en equipo es mucho más fácil. ¿Sabes por qué? Porque ahora no soy yo el que está levantando las pesas. Tres repeticiones más. ¿Te gustaron los deportistas? Entonces comenta a continuación quién te gustó más. ¿El rico o el pobre? Y no olvides darle me gusta a este video. Suscribirte al canal y hacer clic en la campana para no perderte ningún video nuevo de Troom Troom.